Eres la mujer de mi sueño Pero, por favor, respeten nuestra privacidad, ¿ok? Pero quedaron que nos iban a contestar, señor. Por favor, por favor, señores. Por favor, señor, contéstenos. Señor, contéstenos. ¿Qué pasa, Noelia? Con esa cara cualquiera diría que no te da gusto verme. Noche te veías... espectacular. Debo confesar que hasta me dieron un poquito de celos. ¿Cómo puedes dejar que ese viejo asqueroso te manosee? ¡Yo te amo! Pero no es más que una zorra sin remedio. Una traidora que se va con el mejor postor. No te me vuelvas a acercar. Yo te hubiera dado todo. Todo. Bruno, 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 por favor. ¿Por qué me hiciste eso, eh? ¿Por qué me tuviste que traicionar? ¿No entiendes que yo te amo? Bueno. Por qué me dientes es normal. No lo voy a hacer, Bruno. Te amo, Bruno. ¡Sí! Hola, buenos días. Sí, buenos días. Vengo a recoger un collar que dejé aquí. Claro. ¿Me permite su boleta, por favor? ¿La qué? La boleta. Espera un momentito. Sí. Oiga, creo que la perdí, señor. Híjole, es que sí la necesito. Fuerza la boleta. ¿Le puedo dar más dinero si eso quiere? No, no es eso, amigo. Lo que pasa es que ya son políticas de la empresa. Que nos entregue la boleta. Bueno, ¿y si te digo cómo es? Es un collar, es un collar de perlas. Yo te lo traje hace poco. Y tiene incrustaciones de diamantes también. Es de oro. Es de oro, es muy exclusivo. Ok, a ver, permíteme un momento, por favor. Gracias, amigo. Silvia. Silvia. Ay, dime. ¿Qué demonios es esto? Esto es un milagro. La justicia divina sí existe. ¿Te alegras? ¿Te alegras de que esto esté pasando? Don Oscar debe estar feliz, regocijándose en el lago, burlándose de Bruno y de ti. Es, es la fortuna de tu hijo. Uy, no, no, no. Mi hijo no necesita nada de ustedes. Y le doy gracias a Dios que va a ser, ¿cómo le llaman? La campesina mía, la heredera de todo esto. Ay, tú... Ay, tú... Joder, nos va a tener que acompañar. ¿Qué? ¿Y por qué? Por robo. Está usted arrestado. Oye, pero ¿cómo que por robo? Yo nunca he robado nada. Y voy a ir a hablar con mi abogado antes de que... ¿A dónde crees? ¡Suéltame! ¿Qué? ¿No? ¡Suéltame! Sé que estás arrestado y nos vas a tener que acompañar. Oye, ¿crees que no conozco mis derechos? ¿Tú te necesitas una orden para hacer esto? Te agarramos sin fraganti. Ese collar por el que estabas preguntando resulta que es robado. ¡Llévatelo! A ver, ¡suéltame! No sabes quién es mi familia. ¡Suéltame! Gracias por llamar. A ese junior le voy a ir peor. No quiero, oficial. Con permiso. Qué desgraciado. No puedo creer que Noelia se haya enamorado de un tipo así. Es igualito a su padre. Un par de hijos de... Eh, pero... Pues es que me da coraje. Me da coraje que te hayan tratado así. No se vale. ¡Órale! ¿Y tú qué andas haciendo aquí, eh? Ahorita mismo voy a llamar a la señora para que te corra. Amaranta. A mi amiga aquí no la tratas así, eh. Ella ya no trabaja para tú, señora. Pa' ti ahora trabaja... ...para mía. Pa' ti ahora es la nueva niñera de Nancy. ¡Anda! ¿Eh? ¿No te parece? ¿Por qué no vas y le reclamas a mía? Aunque no creo que te atrevas a discutir con la esposa de David Roldán. Y sabes que David Roldán es el dueño de esta casa, ¿no? Entonces, eso hace a Mía González, su esposa, la dueña de la casa. ¡Qué bárbara! ¿Por qué echaste mentira? Porque no se me ocurrió nada más. Oye, Pa' ti, pero espérate, ¿eh? Porque no es mala idea. No, Pa' ti, es muy buena idea. Ya tienes trabajo. Mía no se va a negar. Creo. ¿Por qué tuviste que hacerme esto, eh? ¿Por qué pudiste acostarte con ese cerdo? Puedo acostarme contigo, me puedo acostar con cualquier hombre. Pues va a ser tu último cliente, te lo juro. Los abogados ya deben estar por llegar para que puedas hacer tu reclamo. ¿Reclamo de qué? ¿Cómo reclamo de qué? Poder reclamar la herencia de los Lombardo. Yo no necesito ningún abogado de Altagracia. Mía, es bueno un consejo profesional. Más ahora que el testamento se hizo público y la copia la tiene la prensa y es bueno saber del tema. A ver, yo no quiero ese dinero, ¿ok? Se lo voy a ceder toda a Teresa. Ella es una Lombardo, no yo. Mía, por favor. Por favor, no seas tan necia. Cederle toda esa fortuna a Teresa es como cederle toda esa fortuna a Bruno. Es que ustedes no me entienden. Por culpa de su herencia, mi vida y la de mis hermanas se convirtió en un infierno. Además, no tiene ningún sentido que don Oscar me haya dado a mí. Y yo no puedo aceptarlo. Sin saber la verdad. Mía, ¿tú has pensado en la fundación de Alberto? Solo imagínate. Con ese dinero podrías hacer realidad sus sueños. Pero yo no sé nada de negocios. No importa. David sí sabe. Él era socio de Alberto y tú podrías ser su socia. A ver, mamá. Aquí lo que importa es que Mía y sus hermanas estén bien. Así es. Silvia y Bruno van a hacer cualquier cosa para evitar que Mía reclame la herencia. Yo no la quiero. Mía, por favor, solamente piensa. La única manera de hacerlos vulnerables, porque estoy segura que no te van a creer, la única manera de que no pueden hacerte daño otra vez es dejarlos sin dinero. No, no, no. Déjenme pasar. Déjenme pasar. Si no, voy a llamar a la policía. Ya, déjenme tranquila. Amaranta. Ay, Virgen Santísima. Pero usted no estaba muerto. ¿No que lo habían enterrado? Amaranta, tranquila. Sí, soy yo, Alberto. Mira, muy pocos lo saben. ¿Puedes guardar el secreto, por favor? Estoy desesperado. No hay forma de comunicarme con Mía. Necesito que me hagas un favor. Pero, pues, ¿qué tipo de favor? Si yo no puedo ayudar. Necesito hablar con ella. ¿Pero cómo? Yo no puedo ir contigo por los reporteros, obviamente. No me pueden ver. Pero, ¿puedes darle esto, por favor? Es un mensaje para ella. Por favor, Amaranta. ¿Sí? Gracias. Estás vivo por el puro milagro. ¿Realmente crees que me podías matar? ¿Eh? ¿Qué esperabas? Justicia. Y mira las vueltas que da la vida. Hoy estoy libre. Gracias a ti. ¿Sí? Pero tarde o temprano vas a pagar. Vas a pagar todo lo que has hecho. Vas a pagar la muerte de mi mamá. Vas a pagar todo lo que has hecho sufrir a mis hermanas. Vas a pagar el ser un desgraciado. Ay, el ser un desgraciado. ¡Escúchame! ¡Cállate! Seas tan ridícula. Ya estoy harto de ti. Pero nadie va a extrañar una zorrita. Suéltame, Bruno. ¡Suéltame! Y podemos contratar a Patty de niñera de Nancy. Porque Patty es muy buena. Y porque es multifuncional. Bueno, claro. Si Altagracia no tiene trabajo para ella. Que aunque tenga trabajo, ¿eh? De todas maneras, yo creo que debemos de contratar a Patty como niñera de Nancy. Sí, porque Patty es muy buena amiga y tú eres millonaria. ¿Mía? ¿Me? ¿Sigue aquí? Sí. ¡Mía! Te estoy hablando. ¿Por qué no me dices nada? ¿Qué? ¿Sí? Yo creo que estamos presionando de más a Mía. La verdad es que no hay problema, ¿eh? Yo puedo conseguir trabajo en cualquier lado. No, o sea, no importa. No, Patty, eh, no, tranquila, está bien. ¿Qué? Vamos a contratar a Patty. Ajá, sí, claro, por supuesto. A ver, ¿de qué? De, pues de eso, lo que me estabas platicando justo ahorita. De niñera de Nancy. Eso, sí, claro, claro que sí. Patty, tranquila, tú puedes trabajar aquí con nosotras. Sí, gracias. ¿Qué tienes, mía? Estás bien pálida, mija, ¿qué traes? ¿Te molestaron los reporteros? No, no, no es eso, es que... No. ¿Qué? Chadi, no. Creí ver a Alberto entre los reporteros. ¿Alberto? Sí. Fue, fue solo un segundo, pero volteé hacia el frente y ahí estaba él, entre todos los reporteros, y me estaba mirando. Se los juro. Mía, no te hagas esto, mija. No te lo imaginaste, es una locura. Pero, no, pero, ¿y si sí era él, Patty? ¿Y si en verdad era Alberto y estuvo aquí? Yo creo que ya estás muy cansada y tienes que descansar. ¿Quieres que te haga un tecito? No. Estoy bien. Mía, Alberto murió. No es que te duele aceptarlo. David. Ahora no, mamá. David, necesito... Voy saliendo. Es importante. No es sobre nosotros, es sobre Mía y Alberto. ¿Qué pasó? Venga, venga. Cuéntame, pues. Es que el señor Alberto está vivo. Estuvo aquí hoy, yo lo vi. ¿Pero y eso qué? ¿Pero y eso qué? Pues me pareció rarísimo, ¿no? Que estaba muerto. Además me entregó un mensaje para que se lo diera a Mía. ¿Qué hago? No hagas nada. Y no digas nada. has portado muy bien. Bruno, Bruno, suéltame, por favor. Bruno, suéltame. Vas a ser mía hasta la muerte, mi amor. Bruno. Por eso me gustas. Por salvaje. Bruno, por favor, yo fui la única que estuvo ahí contigo cuando todo mundo te dio la espalda, por favor. ¡No! Tú me traicionaste mucho antes cuando te metiste a la cama con mi hijo. Ahora ya nunca voy a sentir celos. Ya nunca voy a sentir celos de ti, mi amor. De las noches, mi amor. Bruno. Dios, mi amor. Dios. Noelia, ¿estás aquí? Noelia, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Sí? Ven acá, ven acá. ¡Suéltala! ¡Suéltala, Bruno! ¡Suéltala! No tienes pantalones. ¡Suéltala! No tienes lo que hace falta para usarla. ¡Quítate! ¡Suéltala! ¡Baja el arma! ¡Bájala! ¡Suéltala! ¡Quítate! Perdiste, estúpido. Ahí está. ¡La próxima vez, Bruno! ¡La próxima vez! ¿Estás bien? Ya pasó. Tranquila, tranquila. Tranquila. Ya pasó, tranquila. A ver, pruébalos. A ver, a ver. ¿Qué tal me quedaron? Bueno. Óyeme, ¿cómo que bueno? Te los hice con azuquita y todo para que se te endulce la vida. Están buenísimos. Nunca pensé que tuvieras estos dotes culinarios. Comía. Ay, hasta que te veo sonreír. ¡Qué bonito te ves! ¿Qué traes? ¿Te acuerdas de Mari? La chica de la que te había hablado. No me contesta el teléfono. Le llamo a su casa y me dicen que no está. ¿Sabes? Pienso que no me va a perdonar esos días que me desaparecí. Ay, hermanito. ¿Sí te gusta mucho o qué? No solamente me gusta, Brisa. No quiero. Las cosas del amor, ¿no? Estaría padrísimo que esa personita que queremos o que nos gusta nos correspondiera, ¿no? Que nos pelara un poquito. Sí, sí, estaría padrísimo. Este... ¿Tú estás enamoradilla o qué? Que no. ¿De qué hablas? Dime, ¿quién es? ¿Lo conozco? No, Santiago. No hay nadie. Mario. ¿Qué? ¿Qué? Ah, claro que no, Mario, no. No, no, voy a que la devuelva. ¿Cómo que igual? Santiago, qué sorpresa verte por aquí. ¿Qué tal, papá? Estaba de paso. Voy a... Vine a recoger unas cosas. Santiago. Tú sabes que esta siempre será tu casa. Gracias, papá. Pero tú sabes que me las puedo arreglar solo. Al que le deberías poner un poco de atención es a tu hijito René, que está metido en problema de drogas hasta el cuello. Pues, ¿qué querías, papá? Que se lo olvidara así nada más porque sí, que lo dejaste en los separos. Dices que tú porque le querías dar una lección de vida, ¿no? Brisa, yo no me arrepiento de haberlo hecho. Algún día Santiago entenderá. Santiago es el único que se ha preocupado por todo siempre, toda la vida. Mira, tú en vez de juzgarlo de verdad deberías de ponerte a pensar por qué Santiago está haciendo todo esto. Buena onda, papá. ¿Segura que estás bien? Sí, gracias. Mira, lo que vamos a hacer es levantar una demanda y luego vas a tener que desaparecer por un tiempo. No. No, yo no me puedo ir de aquí. No puedo dejar a mis hermanas y a mi bebé. Noelia, ¿por qué sigues frecuentando estos ambientes, esta gente? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Hacer qué? ¿Acostarme con hombres? Mira, yo no vine a pelear. ¿Entonces a qué viniste, Jaime? No te hagas mi amigo. Digo, te agradezco mucho el que hayas llegado justo en este momento y que me hayas ayudado. Pero yo no necesito ni de tus sermones ni de tus consejos, ¿sí? Ok. Entonces, hazme un favor. ¿Sabes usarla? Ok. Es para que te protejas. Todos cometemos errores, Noelia. Pero la vida no tiene que ser así. Oye, Tere. ¿Qué? ¿No has visto una camisa limpia? Es que no tengo camisas limpias. Mira. ¿Y yo qué? Yo no soy tu chacha. No, ya sé que no eres mi chacha, mi amor, pero pues es que yo la semana pasada la ve, planché, trapié... No, ya, ya, ya basta de que me estés haciendo todo el tiempo las cosas que hiciste la semana pasada. Nada más quiero saber, pues, si me vas a acompañar al hospital o tengo que ir yo solita a ver a Beto. Ahora me vas a hacer sentir mal por ir a trabajar, ¿no? Pues tú me conseguiste esa chamba, tú nada más sabes que necesito la chamba. Yo solamente estoy preguntando, nada más. ¿Ok? Bueno. ¿Tereza Lombardo? Hola, ¿cómo estás? Te llamo por la solicitud de trabajo que hiciste. Estás aceptada. ¿En serio? Pero si yo... Sí, sí. Supe que tuviste ahí un pequeño altercado con el que te entrevisto, pero... Pero no es nada de lo que pensaste. Además, en las entrevistas grabamos tu voz y a todos nos gustó mucho. Así que felicidades, mi niña. Y vi que tienes plena disponibilidad. ¿Puedes empezar hoy mismo? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Me aceptaron. ¿Dónde te aceptaron? En un trabajo. ¿Un trabajo? ¿Cuál trabajo? Pues un... no sé, un trabajo, un trabajo. ¿De qué? Ay, no sé si lo voy a aceptar, pero... pero... ¿Qué me aceptaron? Ah... Ah, pues felicidades. Gracias. Ya es tarde, ¿no? Sí, sí. Deberías ir ya. Sí, ya, ya, ya es tarde, ya es tarde. Bueno, este... Pues ahí nos vemos, ¿eh? Sí. Suerte. David, ¿para dónde vas? Ahora no. Los abogados están por llegar. La última persona con la que quiero hablar es contigo. David. ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quieres? No me contestes así. En este momento las cosas están saliendo como nosotros queremos. ¿Sabes qué conseguiste? Que Alberto viniera a ver a Nia. ¡Eso conseguiste! ¿Y qué? Eso no cambia nada. ¿Cómo que no cambia nada? Nia lo vio o pensó que lo vio, no sé. Pero Alberto no se va a quedar tranquilo hasta conseguirla. David, escúchame. Tú estás casado con Nia. ¿Y eso qué, mamá? Nia está embarazada y Alberto no lo sabe. Y ese hijo puede ser de Alberto, ¿no entiendes? Con mayor razón tienes que adelantarte, Alberto. Con mayor razón. Eso es lo que voy a hacer ahora. Muy bien. Me gusta. Me gusta cuando piensas. Me gusta. ¿Y ahora a ti qué te pasó? Déjame en paz, ¿sí? ¿Qué pasó? ¡Guau! Nunca pensé que alguien se atrevería a rasguñarle su carita a Bruno Lombardo. ¿Qué pasó? Ya te están perdiendo el respeto. Lárgate. Si no quieres que los rasguños te los ponga a ti. Claro. ¿Cómo no te van a faltar al respeto si ya eres un pobretón como todos los demás mortales? ¿De qué estás hablando? ¿Borrachita? ¿Otra vez estamos tomando escondidas? No te has enterado de la noticia, ¿verdad? ¿De qué noticia? Fíjate que nada me va a dar más gusto que verte en la calle. Ah, no, sí hay algo que me va a dar más gusto. Ver tu cara cuando leas esto. ¿Qué hacemos aquí? ¿Eh? ¡Suéltame! ¿Qué quiero? ¿Por qué me trajeron? Porque yo lo ordené. ¿Abuela? Suéltenlo. Gracias, agente, por las molestias. No se preocupe, señora. Para eso estamos. Compromiso. Vámonos. Te sorprende ver que recupere mi collar, ¿verdad? Mira nada más en lo que te convertiste. ¿Un vulgar ratero? Noelia, ¿por qué te tardaste tanto? Ya me estaba preocupando. Bueno, es que no quedamos en ninguna hora. Además de haber sabido la noticia que me tenías que dar, me hubiera venido ocurriendo. ¿Puedo? Sí, claro. ¿No tienes calor? ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. ¿Y qué estás esperando para ir a cobrar el testamento? Digo, para quitarle todo de una vez al desgracío de Bruno y de su mamá. Ay, mía. Tenemos que vengar la muerte de mamá. No, Elia, la venganza no es la solución. Ah, ¿no? No. ¿Y entonces? Esto me lo hizo Bruno. ¿Estás bien? ¿Te duele? Necesitamos que te vea un doctor. No, no, no. Estoy bien. Estoy muy bien ahora que sé que Bruno no va a poder volverme a hacer nada. Tenemos que denunciarlo. No, mía. ¿Y qué vamos a ganar con eso? Acaba de estar en la cárcel y ya vimos que... que de una u otra manera salió. Aunque la única que puede hacer algo eres tú. En eso tiene toda la razón tu hermana, mía. Eres tú la que debes tomar acción al respecto. Y ya sabes que cuentas con nuestros abogados para lo que necesites. Así que piénsalo. Por favor, mía, por favor. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo por mamá y tienes que hacer algo por nosotras, por favor. Mírame a los ojos cuando te hablo y no te denuncio porque eres un lombardo. Pero no puedo creer que tú, el heredero de... todo esto... hayas caído tan bajo. Perdóname, fue... fue una broma, fue una... fue una pequeña broma, fue una tontería. Fue una estupidez. Y a mí, tu abuela, Silvia Lombardo, nunca podrás engañarme. Abuela, perdóname. Por favor, dime qué puedo hacer para que me perdones. Hago lo que tú me digas, por favor. Por favor. Nada. Volverás a robar. Abuela, te juro que... que jamás volveré a robar en mi vida. Te lo juro. Eres un vicioso. Como tu madre. De ahí sacaste lo débil porque un lombardo nunca se convertiría en un vulgar ladrón. Eres débil. Mediocre. Pusilánime. Es mejor que te vayas. Ay, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Tienes teléfono en tu casa? No. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, no, ninguno. Nada más que vas a tener que venir aquí a trabajar. Ah. Bueno, ¿y de qué hora a qué hora? Mira, pues, esto es como los taxis. ¿Como los taxis? Sí. Tú cubres una cuota mínima y lo demás es para ti. Así que si chambeas mucho, pues es mucho. Oiga. ¿Y aquí entre nos? ¿Esto es legal? ¿Jurídicamente? No tienes ningún problema. ¿Le entras? Sí, le entro. Bien. ¿Desea ordenar algo más? No. No, gracias. Estoy esperando a alguien. No debe tardar. Muy amable. No, gracias. David, ¿qué haces tú aquí? No estás respetando nuestro trato. A ver, ¿por qué no me dijiste nada del testamento? ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro acuerdo? Quedamos en que ibas a preparar a mí para encontrarnos. Y como no lo has hecho, pues obviamente yo no me iba a quedar cruzado de brazos. Por eso estás actuando a mis espaldas. Yo no actúo a espaldas de nadie. Simplemente cambiaron las circunstancias. Y por más que te marqué, nunca contestaste. No sé por qué me da la impresión de que me estás evitando. A mí me da la impresión de que estás actuando como un loco. ¿Yo como un loco? A ver, aquí el que está muy raro eres tú, David. ¿Por qué no quieres que hable conmigo? ¿Por qué te da tanto miedo? A ver, contéstame. Si Alberto te importa tanto, ¿por qué le mientes, Oriana? ¿Por qué insistes en hacerle creer que era mía la que pagaba porque lo tuvieran encerrado en esa clínica? Porque fue ella. No, no, claro que no, eso no me consta. Lo que sí vi, lo que tengo pruebas, es que era tu hermano el que pagaba el psiquiátrico. Mi hermano es un títere de mía. ¡Los viste juntos! Está tan enamorado que hace lo que ella quiere. Sí, 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 los vi juntos. Pero nada más. Mía nunca fue al psiquiátrico. Quizá en una de esas sea cierto que ella no está enterada de nada de esto. Ahora te vas a poner de escrupulosa. ¿Ya se te olvidó que tú también le mentiste a Alberto? ¿Que me apoyaste cuando dije que Mía estaba en el manicomio? No dije nada. Pero tampoco lo desmentiste. Así que te guste o no, estamos juntas en esto. Tienes razón. Me equivoqué. Pero no voy a seguir siendo más tu cómplice. Ahorita que llegue Alberto le voy a decir todo lo que sea. Le voy a contar que el que pagaba porque lo mantuvieran encerrado en el psiquiátrico era tu hermano. No haces eso y yo... ¿Y tú qué? ¿Qué, Oriana? ¿También tú me vas a amenazar? ¿A mí o a mi hijo? No, no, no. Yo no amenazo. Mi hermano es muy peligroso. ¿No te das cuenta que si abres la boca nos pones en riesgo a todos? No es riesgo, estoy corriendo, quedándome callada. Lo siento, Oriana, pero se acabó. A ver, responde, David, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué parece que me estás escondiendo, Mía? ¿No quieres que hable con ella? ¿Es eso? Mira, aunque hablemos Mía y yo, nada va a cambiar. Mía es leal y tú lo sabes perfectamente bien. No hay sentido por el cual estés tan celoso. ¿Qué te pasa? Tienes razón, estoy celoso y eso no me deja pensar. Ni siquiera te dije lo del testamento. Yo lo que quiero es ver a Mía, verla a los ojos. Y mi único interés en el testamento es saber cuál fue la última voluntad de ti, mi abuelo, y que no murió enojado conmigo. Ya sé, eso lo cambia todo. Y sé que es importante para ti. Bueno, entonces, ¿cuándo pudo ver a Mía? Es que ella sigue teniendo esas pesadillas. No sé si soportaría el impacto de volver a verte. Bueno, de todas maneras, ese momento va a llegar tarde o temprano. Si lo entiendes, ¿cierto? Necesito prepararla. A ver, Alberto, no lo tomes así. Todo es por su bien. Yo soy su esposo. Y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para cuidarla. Eso fue lo que firmé y lo que juré ante un juez. Tenemos que hacer algo con tu hijo. ¿Tú sabías algo de esto? ¿Tú sí sabías? Cálmate, cálmate, Bruno. ¿Por qué soy yo el último estúpido que se entera de todo en esta casa? Porque estabas muy ocupadito con tu nueva libertad. ¿Qué vamos a hacer, madre? Pensar, pensar tranquilamente. Es que no puede ser, no puede ser. Nos encargamos del abuelo, nos encargamos del notario, nos encargamos de la vieja esa y todo, ¿para qué? ¿Para que venga esta trepadora con el verdadero testamento y se quede con todo? No, 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 mi amor. Cálmate y piensa, piensa. Pensemos con frialdad. ¿Qué hay que hacer? Es matarla, madrita. Bruno, por favor, eso es lo único que se te ocurre. Date cuenta, mi hijito, por favor. Acabas de salir de la cárcel, serías el primer sospechoso. No te exaltes. A ver, mi amor, piensa. No vamos a permitir que esa miserable se quede con todo. No te preocupes, vamos a encontrar algo. Cálmate, mi amor, cálmate. No hemos hecho todo lo que hemos hecho para ahora quedarnos así. Vamos a resolverlo. A ver, respira. ¿Podemos hablar un minuto? Mira, Oriana, no me lo tomes a mal. Pero yo ya no voy a seguir con esta farsa. No, al contrario. Quiero agradecerte por todo lo que estás haciendo. Yo de verdad sé que tu mayor preocupación es el bienestar de Alberto. Y por eso siempre te voy a estar agradecida. Tienes toda la razón. ¿Para qué darle más vueltas al asunto? Alberto se debe enterar de todo y mientras más pronto, mejor. Sí. Eso es lo mejor. Solo te quiero pedir un favor. Déjame que sea yo la que se lo diga. David es un mejor amigo de toda la vida y una noticia sí lo va a matar. Está bien. Pero tienes que decírselo hoy mismo. Te lo prometo. Así va a ser. Y por eso, bueno, quiero pedirte otra cosa. Dime. Necesito que te vayas a otra parte. Que me dejes a solas con él para poder hablar bien. En lo que ustedes hablan, yo voy a comprar cosas que faltan. No. No, no me estás entendiendo. Necesito que te vayas de esta casa. Que nos des tiempo para que Alberto y yo podamos arreglar las cosas. Mía. Carolina. Hola, ¿qué haces aquí? Vengo a ver a Bruno y a Silvia. No, ¿cómo que a ver a Bruno? Sí, un momento, un momento, un momento. No. Eso es muy peligroso. O sea, ¿qué no sabes de lo que son capaces esos dos? Carolina, tengo que verlos. Vamos a hablar, vamos a resolver. A ver, discúlpame, ¿cuál hablar? ¿Cuál hablar? No entienden de razones. Ahora mismo están como bestias heridas. Alguien más sabe que estás aquí. No te preocupes, sé lo que hago. ¿Dónde están? En el despacho, allá al fondo. Mira nada más a quien tenemos aquí, madre. ¿Te estábamos esperando? Vengo a que aclaremos las cosas. De frente.